Bolivia reiteró este sábado que su demanda ante Chile de una salida al mar sigue firme 140 años después de perder su litoral, sin que la sentencia adversa de la Corte de La Haya sea un impedimento, sino al contrario un apoyo en su reclamo histórico. Así lo defendió el presidente boliviano Evo Morales. El país suramericano celebra cada 23 de marzo un acto en la Plaza Paseña dedicada a Eduardo Avaroa, héroe boliviano que en esa fecha, en 1879, protagonizó la primera resistencia de Bolivia ante lo que las autoridades califican de invasión de tropas chilenas. Este año se cumple el 140 aniversario de esa guerra del Pacífico, en que Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. La conmemoración estuvo marcada por la sentencia del pasado octubre de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, la cual falló que Chile no está obligado a negociar con Bolivia en respuesta a una demanda presentada por el gobierno de Morales. El presidente recalcó en su discurso que ese fallo, lejos de cerrar el reclamo boliviano, abre grandes elementos a su favor, allanando el camino hacia una solución definitiva. Estos elementos son, según el mandatario, que la Corte reconoce que Bolivia nació como país con mar y que un tratado de 1904 tras aquella guerra no resuelve el pedido boliviano, por lo que si bien no obliga a Chile, se aboga porque ambos países dialoguen. El acto de hoy estuvo como en años anteriores protagonizado por símbolos patrióticos, con una notable presencia de la Armada Boliviana, himnos que ensalzan la demanda del mar, salvas de artillería ante una urna con los restos de Avaroa y desfiles militares y cívicos.